¿Cómo está el vestuario después del palo de la ganancia? ¿Cómo cabía ilusión por un partido tan importante sin embargo, hay que ganar a dar un paso atrás? Hola, buenas tardes. Bueno, en primer lugar, quiero agradecer en este día el reconocimiento a la mujer, sobre todo a todas las que forman parte de este club, en nombre de todo el vestuario. Y en segundo lugar, la pregunta que tú me dices, sí que es verdad que fue un palo grande la derrota del otro día contra el Leganés, pero el equipo, en cuanto terminó el partido, estábamos mentalizados en que esta próxima semana, este sábado, teníamos otro partido, otro rival, con la cabeza ya pensando en el Atlético Madrid, que son tres puntos delante de nuestra afición y queremos que la victoria se quede en nuestro campo y demostrarle así que queremos seguir en la pelea, que queremos quedarnos en primera división, que es donde merecemos, y queremos ilusionar a toda la gente, toda la afición que nos acompaña día a día y que va por todos los campos de España apoyándonos. ¿No parece el mejor rival en el Atlético, para esa reacción? Bueno, sí que es verdad que el Atlético Madrid es un gran rival, ya todos sabéis de él, se está jugando la Champions, por lo tanto vendrá con el cuchillo entre los dientes y nosotros, estos rivales que nos vienen ahora a casa, a nuestro campo, son de gran nivel y por eso nosotros estamos aún más motivados todavía, si cabe. Alberto, por favor. Bueno, ese liderazgo que dices lo asumo con responsabilidad, lo asumo con trabajo, lo asumo con ganas, lo asumo con esfuerzo, quiero contagiar al equipo de todas esas cosas que te he dicho, y quiero demostrar a esta afición, a este equipo, que trabajando y con esfuerzo podemos lograr mantenernos en primera división. Con lo que tú dices, creo que desde el primer día que llegué aquí me acogieron súper bien, me acogieron con los brazos abiertos, tanto el vestuario, que es de lo más importante, como la afición, como tú dices, ¿no? Creo que es de agradecer el trato y el cariño que me están demostrando en tan poco tiempo y salir con un ovacionado de los cármenes para mí es una sensación muy positiva, un premio al esfuerzo y se me ponen la verdad los pelos de punta al recibir dicha ovación. Siguiente pregunta. ¿Qué tiene que hacer? ¿Tiene que hacer el Granada diferente a otros partidos? Pues no pienso que tengamos que hacer otro partido que no sea el mismo de otros anteriores aquí en casa, o sea, nos basamos en el esfuerzo, en el trabajo, en la entrega, en el sacrificio y en esas vamos a estar, ¿no? Creo que si el equipo lucha como lo está haciendo los últimos partidos en casa, vamos a tener nuestras posibilidades. Camilo. ¿Tenéis que más allá de la imagen que está llegando en casa, que es muy positiva y que conviene acompañar a la victoria, fuera de casa, ¿necesitáis algo más para conseguir la permanencia? Sí que es verdad que fuera de casa estamos teniendo unos pequeños baches, por así decirlo, que se demuestran en derrota, ¿no? Creo que el vestuario hemos hecho una conjura, hemos hablado de ello, creo que tenemos un déficit fuera de casa y creo que los tres puntos en casa son importantes, o sea, hemos hecho en este último tiempo de los cármenes un fortín y creo que tenemos que salir igual de convencidos fuera de casa que en casa, ¿no? O sea, tenemos que creérnoslo y creo que es importante sumar fuera de casa para lograr al final lo que todos queremos, ¿no? Tanto el club, como los jugadores, como la afición, como todos un poco, que es la permanencia y la salvación que creo que este equipo merece estar en primera división. Alberto. Bueno, la verdad que yo es que sí que sigo mucho el fútbol, está claro que todos los resultados que sean a favor nuestro nos van a venir bien, pero creo que no deberíamos de fijarnos en los rivales y sí fijarnos en nosotros mismos. Creo que si nosotros empezamos a sumar de tres en tres, creo que empezaremos a pelear con todos los de la zona de abajo y a coger un poquito de aire y respirar, ¿no? Que es lo que todos queremos. No sé hasta qué punto existe frustración en el virtual y hace tres semanas está ahí prácticamente a ocho puntos de la salvación y tiene un gran trabajo, sin embargo, por lo del otro día el de ganes vuelve a ser grande la brecha. ¿Estáis frustrado? Bueno, como tú dices, yo llegué aquí a Granada y creo, si no recuerdo mal, que estábamos a ocho o diez puntos, ya no me acuerdo, y ahora estamos a cinco. O sea, hemos recortado puntos en poco tiempo y creo que esta es la dinámica que tenemos que seguir, ¿no? No quiero que la afición se vaya a casa después del partido de Leganés, por ejemplo, con una desilusión, ¿no? Quiero que se queden con los partidos frente a Las Palmas, frente al Betis, frente al Alavés y que se vuelvan a lisionar. Hago un llamamiento a toda la afición porque creo que son muy importantes para nosotros, sobre todo en nuestro campo, y con ellos creo que conseguiremos el objetivo que todos queremos. Bueno, yo desde el primer día aquí dije que principalmente era jugador de la Real Sociedad. Está claro que ahora mismo solo pienso en el Granada, me siento un nazari más, quiero luchar por estos colores hasta final de temporada y quiero ayudar a mantener el objetivo. Lo que tenga que pasar la temporada que viene pasará, así que es verdad que me encuentro muy a gusto en este club, me encuentro muy a gusto en esta ciudad y, como te he dicho antes, lo que tenga que venir, pues bienvenido sea. ¿Alguna pregunta más? Gracias. 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 Gracias.